Declaraciones del presidente del Senado, hablamos del senador Jaime Quintana, en una pauta que nuestro compañero Julio Bustamante precisamente estuvo cubriendo en Santiago, el saludo protocolar con el ministro del Interior Andrés Chadwick y donde fue de hecho consultado por la prensa. Vamos a rebasar precisamente ese instante que como te digo abrió finalmente el flanco de discusión para lo que fue el resto de la jornada. En la visita de Bolsonaro a nuestro país, ¿usted va a participar en las actividades protocolares como presidente del Senado? No, en la reunión con el presidente de Brasil no vamos a participar. ¿Le genera algún tipo de contradicción? No, la verdad que ese día me corresponde estar en la región, es el día sábado, pero también hay una decisión política. Ahí está, a parte de las declaraciones entonces escuetas en su momento que tomaron por sorpresa algunos medios de comunicación y de inmediato se empezó a titular con aquello. Reacciones, pongamos un poco en contexto, el presidente brasileño, quien se ha autodefinido obviamente además como extrema derecha con posturas bastante radicales hacia algunos temas sensibles en materia social, por ejemplo el tema de las minorías homosexuales, el matrimonio igualitario obviamente, el tema del aborto entre otros puntos. Va a estar presente en nuestro país, aún no se confirma si jueves o viernes, se habla el jueves a eso de las 6 de la tarde, pero de hecho ya el mismo día jueves incluso en Santiago esta vez hay actividades convocadas sobre la visita del mandatario incluso con presencia en el ex congreso de Sebastián Piñera. Todo esto a propósito del encuentro de ProSur, el foro para el progreso y desarrollo de América Latina, que también ha recibido algunas críticas por su tendencia a propósito de ser más bien gestada por sectores de centro derecha, por el propio presidente Sebastián Piñera de hecho y su par colombiano Iván Duque, esto reemplazando a UNASUR que tenía una tendencia más bien opuesta y con un encuentro que va a tener como centro el próximo viernes 22 de marzo allá en Santiago. Y lo cierto es que claro, se comprende también que hay un encuentro con empresarios, que hay un almuerzo con la Cancillería y ahí es donde están invitados, se habla de cerca de 90 invitaciones apenas, están invitados los titulares del Senado de la República. Obviamente esto no cayó bien por parte especialmente del oficialismo, vemos imágenes precisamente de la sala del Senado y hoy, luego de la cuenta, se pidió la palabra por parte del senador Iván Moreira, dando paso a una veintena de intervenciones que, claro, se tomaron la sala en la primera parte del día de hoy precisamente a propósito de la postura de la mesa del Senado y la transversalidad que muchos se dieron como lectura, debería tener este tipo de actitudes frente a visitas que, se aclaró luego desde la mesa, son oficiales, no de Estado. Nos quedamos con parte de ese debate también en la sala del Senado el día de hoy. Y yo creo que no hay que confundir las cosas, a mi juicio, y lo quiero dejar constancia, no me parece las explicaciones que usted ha dado públicamente. A usted le parecería muy mal de que el presidente del Senado se parara y dijera que no va a asistir a una reunión que le invita a un determinado presidente de izquierda. No es que no tenga costos el decir, escasú por ningún motivo, pacto plural de migraciones, los que quieren apoyar a los costificantes, los delincuentes son uno, yo refiriendo a los chilenos con machete en la frontera. En consecuencia, cuando ocurre esto, no nos extrañemos. Y eso lamentablemente va a seguir repercutiendo en otras áreas de nuestra política exterior. Completamente impropia. Aquí lo que corresponde, presidente, es entender que el presidente de la República existe. No es una pantomina ni es un anexo. Es representante del país y en su calidad puede invitar, o se usa, y ese es el famoso multilateralismo, porque ustedes lo que quieren por su interés, presidente, es multilateralismo paulado nomás. De moverse en el marco de los acuerdos y tratados internacionales y de ser parte del mundo. Y precisamente lo que ha hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera, es quebrar ese consenso y actuar unilateralmente con una política que se involucre en los conflictos de países vecinos, incluso en actitudes que sondean y que bordean intentos golpistas. En la visita, sin duda, del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, está seguida de una polémica por los lugares donde ha estado y Chile no va a hacer la excepción. Hay movilizaciones que incluso se han convocado a nivel social a propósito de su presencia en el país. Pero esto, por supuesto, fue replicado en su momento desde la mesa del Senado. Vamos a revisar de inmediato, en honor al tiempo, lo que son las palabras del presidente del Senado, haciendo la declaración respectiva. Y añadimos también lo que es las palabras de Jorge Pizarro, referente de la Comisión de Reacciones Exteriores, no descartando una situación del Senado, la cual todavía tiene que materializarse, a propósito de analizar la política exterior de nuestro país. Vamos con esas declaraciones. Hemos hecho dos chequeos con la Cancillería, porque en estos temas hay que ser bien rigurosos, como muchos de ustedes lo han planteado. Y efectivamente, esta visita del presidente Bolsonaro es una visita oficial. Como saben los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, hay cuatro tipos de visitas. La visita de Estado, que puede ser un presidente o un canciller, visita de Estado, visita oficial, de cortesía o de trabajo. Esta no es visita de Estado, es una visita oficial. Y la visita oficial, uno tendría que ir al reglamento de ceremonial y protocolo, en donde el artículo 76 la describe, y no hay ninguna, pero ninguna, responsabilidad del Senado en dicha actividad. Discutir con mayor altura de mira en una sesión especial con el canciller presente o con quien el gobierno estime necesario, es algo que puede ser positivo para retomar estos acuerdos en materia política exterior. Contingencia política que hoy se toma entonces en la sala del Senado mencionar sobre el cierre también palabras que hace pocos instantes también se desarrollaron nuevamente por parte de la testera ante los medios. Senador Durresti acusó a Bolsonaro de ser un peligro para la democracia regional y hace algunos instantes también vía redes sociales el presidente del Senado manifiesta su convicción que no le permite rendir honores a quien se manifiesta contra las minorías sexuales, mujeres e indígenas. Por último, aprecio todo el contexto de lo que decía el senador Pizarro, esto se une, recordemos, a lo que ha traído como consecuencias y reacciones las declaraciones desde el Ministerio de Medio Ambiente a propósito de que no habría lugar para la COP25, esta cumple sobre el cambio climático hacia finales de año y que se suman también al tema de la presencia de la primera dama, podríamos decir, encargada también de Venezuela en el país, lo que viene con APEC y distintas cosas en política exterior que habría que aclarar en una sesión especial, decía el senador Jorge Pizarro. ¡Gracias!